Las votaciones ocupen sus escaños. Gracias. Gracias, señora presidenta. Declaración institucional con motivo del Día Europeo de la Red Natura 2000. El próximo 21 de mayo se conmemora por primera vez el Día Europeo de la Red Natura 2000, instaurado de forma conjunta por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité de las Regiones para recordar el enorme patrimonio natural europeo protegido por esta red de espacios protegidos. Además, este año se conmemora el 25 aniversario de la Directiva de Hábitats que creaba la Red Natura 2000, la mayor red coordinada de espacios protegidos en el mundo, que incluye actualmente más de 27.000 espacios, cubriendo casi una quinta parte del territorio terrestre de la Unión Europea. En España se han designado más de 1.700 espacios Natura 2000. Con más de una cuarta parte de su territorio terrestre incluido en ella y más del 8% de sus aguas territoriales, España es el Estado miembro que mayor superficie total aporta a la red. Estos datos evidencian la rica biodiversidad de este país. La Red Natura 2000 es mucho más que un conjunto de espacios naturales. Se trata de personas y naturaleza y de asegurar que la conservación y la utilización sostenible van de la mano con la generación de empleo, de beneficios para los ciudadanos locales y la economía en general. Ofrece nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible, así como para el turismo y el desarrollo de actividades recreativas. Señorías, la Red Natura 2000 ha contribuido a desarrollar nuevas formas de colaboración entre las autoridades públicas, organizaciones de conservación de la naturaleza, propietarios de tierras y usuarios, generando así nuevas formas de trabajar unidos. Por otra parte, la Red Natura 2000 es la garantía de nuestro futuro. Estos espacios nos proporcionan un amplio abanico de servicios vitales, tales como el almacenamiento de carbono, el control de inundaciones o el mantenimiento de la calidad del agua. El valor de los servicios ambientales que proporciona la Red Natura 2000 se estima en la Unión Europea entre 200.000 y 300.000 millones de euros por año. La Red Natura 2000 constituye una auténtica riqueza natural, de cuya conservación y mejora todos somos responsables. El Congreso de los Diputados tiene un firme compromiso con la conservación de la Red Natura 2000 y con la gente que vive en ella. Por eso, el Congreso de los Diputados se compromete a impulsar el Plan de Acción en favor de la naturaleza, las personas y la economía, recientemente aprobado por la Unión Europea, que tiene como uno de sus objetivos principales la conservación de la Red Natura 2000. Madrid, 18 de mayo de 2017. Muchas gracias. 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 Gracias.